Creí que tu vida era mía y que tú me querías Cuyo te quiero a ti Ante la ilusión de mi anhelo Hubo sol en mi cielo y alegría en mi vivir Después mi canción se hizo triste Lloré porque ya te perdí Creí que tu vida era mía y que tú me querías Yo te quiero a ti Y en verdad creí que me querías Y que soñabas conmigo Pero me equivoqué Después mi canción se hizo triste Lloré porque ya te perdí Creí que tu vida era mía y que tú me querías Como yo te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti